Esto es un trabajo en equipo, primero. No se podría llegar a nada, a nada, si no trabajamos, ¿entendés? Sandra hace la parte deportiva, ella es nuestra directora deportiva. Nora con la parte de logística, yo lo cuento, hace cuatro meses que no duerme, viaja a todos lados para cobrar para esto, para aquello. Sumaron tres entrenadores de cada club, Vanessa Dianda, Luca Escobar y Florencia, que estuvieron ayudando a cargo, lo cual hizo que el viaje realmente sea un éxito. Nuestro sueño era que algunas nenas conocían el mar, sinceramente, y verlas que por primera vez viajaban en un colectivo y llegaban y tocaban el mar, ya con eso nuestro objetivo primario estaba logrado. Luego lo demás fue la verdad que una frotilla del postre, porque medirte, como dijo Sandra, con instituciones que son de los cinco años juegan en sintético y hace diez años que juegan, y son equipos, nuestro fósil y un selectivo, entonces es doblemente meritorio. La conducta, como dijo Nora, las felicitaciones por parte de la organización, del hotel, del restaurante, del viaje, del colectivo, del chofer, la verdad que da gusto, lo cual nos hace trabajar y crecer, y bueno, ya estamos analizando una invitación para el año que viene, para categoría sub-12, sub-14 y escuelita 2 en Carlos Paz. Sandra recién me pasaba un poco la fecha, 2, 3 y 4 de octubre. Esto, lo que es Marlata quedaría fijo y buscar. Estamos analizando en realidad un par de propuestas que no han llegado para su 18 y primera, entonces así, de toda esta manera, toda la liga se vería trabajando para giras el año que viene. Esta es una pregunta que se me fue, se me escapó y se le tenía que haber hecho a Sandra o a Norita, pero seguramente vos también estás en el tema, Charlie, porque ustedes, técnicos, directivos y jugadores, fueron con la indumentaria que tenés puesta en este momento, cada uno con su campela, con su indumentaria como corresponde, ¿cómo se logró eso también? Eso es un trabajo, yo estoy para apoyar, eso es un trabajo que hizo Nora, Nora, Nora con Sandra. La gente de Rososeco nos proveyó de ropa, y las chicas viajaron todas uniformadas, que también fuimos felicitados por ese tema. Porque bueno, como te explicaba Sandra, bajaban de los micros y vos veías la ropa que traían, viste, había un equipo que parecía la selección de Australia, si ves las fotos, no sabés si estamos jugando contra Australia. Entonces, viste, y bueno, nosotros no fuimos menos, estuvimos a la altura de la circunstancia, de la situación, yo siempre digo que suerte tienen los improvisados, por lo cual trabajo con un equipo, trabajamos con un equipo, que ninguna es improvisada, o sea, Sandra, Nora, Flo, Luca, Vanessa, estuvieron durante mucho tiempo trabajando para que realmente esto se llevara a cabo, y tuviera el éxito que tuvo. Sinceramente, si vos me decís de 0 a 10, con 6, con 6 nos conformamos, pero sacamos un 10, sinceramente. Gracias.